Bueno gente, nuevo vídeo y os traigo un videito chicos en el que vamos a estar hablando acerca de las maestrías de Brawl Stars Ya que las maestrías van a ser uno de los puntos que más van a mejorar próximamente Y en este vídeo os voy a comentar todas las posibles mejoras que pueden recibir las maestrías de Brawl Stars Así que empezamos ya de ya, pero antes como siempre dejarle a este vídeo un pedazo de me gusta Y sobre todo también suscribiros al canal para saberlo todo y estar siempre informado de la actualidad y noticias de Brawl Stars Así que chicos empezamos ya y para comenzar os quiero mostrar algo acerca de la campaña de Supercell Make con Surge Y como sabéis hace unos días apareció una campaña en la que podías votar cuál te parecía la mejor skin y por tanto la skin ganadora Y bueno, os vengo a informar y a mostrar cuál ha sido la skin ganadora Y aquí la podéis ver, la skin se llama Kraken Surge Y como podéis ver, sí, cada fase de Surge va a tener un estilo diferente Según vaya aumentando de fase va a ir también mejorando un poco la skin Así que nada, aquí os comento, aquí podéis ver la skin ganadora oficialmente Kraken Surge Y evidentemente hay que estar muy atento porque próximamente vendrá al juego Y bueno, ya entramos a hablar del tema de las maestrías Y es que Frank puso hace unos días un tuit en respuesta a un usuario el cual le preguntaba Que si van a venir al juego próximamente más maestrías Y también le preguntaba que por qué estas tres maestrías no estaban en el juego actualmente A lo que Frank respondió que esto era únicamente una visual temprana Y bueno, que el traductor chicos es malísimo Esto se refiere a que es una especie como de fase beta del diseño Pero que aún todo seguía en pleno desarrollo Y bueno chicos, vamos a ir un poco más allá Porque viendo que esto sigue en desarrollo para mejorar Os voy a mostrar las mejores ideas de la comunidad Y os aseguro que realmente esto podría llegar al juego Pero chicos, aviso, son ideas Esto de momento no es oficial Pero realmente podría llegar a serlo porque está muy bien hecho Y para empezar hablamos de unas mejoras para el perfil con el tema de las maestrías Ya que el actual se puede quedar corto con las maestrías Y aquí podéis ver la mejora para este menú de perfil En el que abajo a la derecha aparezcan vuestras maestrías Supongo yo de rango más elevado Para que otros jugadores al ver vuestro perfil Puedan ver con qué personajes sois mejores jugando Y también os quería comentar chicos La siguiente imagen Y como podéis ver Son los diferentes niveles de maestría para un solo Brawler En este caso para Mortis Y como podéis ver Evidentemente el icono de la maestría va cambiando Según va subiendo de rango Así que chicos, como os digo Esto es parecido a lo que le han preguntado a Frank Y que ha dicho que estaba en desarrollo Pero os digo que si en un futuro esto llega a ser cambiado Esto podría ser una posibilidad muy real para que venga al juego Y ya para acabar el vídeo de hoy Os quiero comentar otra idea realmente muy buena Acerca de las maestrías Y es como podéis ver en la foto Añadir en la pestaña de clasificaciones Una opción que te permita ver Quienes son los jugadores que tienen más puntos de maestría en total Y también ver evidentemente Quienes son los jugadores que tienen más maestría Con un Brawler en concreto Y esto es muy posible que venga próximamente al juego Ya que sería realmente rápido o fácil de poder añadirlo Porque no supondría mucha dificultad Ya que es simplemente un botón diferente Pero que le daría al juego sin duda mucha vida Ya que por ejemplo podrías ver que jugador O que jugadores están compitiendo, peleando Por tener el top 1 del mundo de la maestría De un solo personaje Así que nada más gente me despido por aquí Dejad en comentarios vuestra opinión Como creéis que las maestrías van a evolucionar Dejadmelo en comentarios Así que nada más chicos Dejad este vídeo como siempre un pedazo de me gusta Y sobre todo suscribiros al canal Para saberlo todo siempre De Brawl Stars Tanto ideas, noticias y todo el contenido Suscribiros al canal para saberlo todo Así que nada más gente me despido por aquí Y chao chao ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.